Para hablar de la Casa Real, o de la que era antes Casa Real, quiero hacer la siguiente pregunta al señor Vera. ¿Qué pasaría si la infanta Elena dice que se siente hombre? ¿Si aplicaría la ley sálica? Bueno, esto hay que preguntárselo a un jurista, en principio... Porque sería la heredera de la corona. En principio, claro, con esta legislación que nos ha hecho el podemismo gobernante y con Pedro Sánchez, pues efectivamente pasaría a ser hombre y por tanto sería la heredera legítima, ¿no? Ahora, lo que no sé es si, claro, como se ha hecho ya a posteriori, pues probablemente ya no tenga ese valor, ¿no? Tendría que haber sido con anterioridad y como con anterioridad no había ley... En fin, que esto no se va a producir. Está bien que hagamos elucubraciones aquí sobre estas cuestiones que podrían ocurrir. Un conflicto de eso jurídicamente como... Porque, digamos, la heredera, la primera que nació es ella y le tendría la corona. Si ella se declara registralmente hombre y puede hacerlo, ahora mismo puede decir... Y se puede seguir llamando Elena de Borbón, pero es hombre. Como usted y como don Raab, pues se pueden declarar ustedes mujer... Sí, pero a mí yo no tendría opción a la corona, a ella sí. Efectivamente, bueno, pero me refería aquí que todo el mundo ahora mismo, simplemente por el hecho de querer, sin más, se puede declarar hombre-mujer o lo que le dé la gana. O fluido, que también creo que está muy de moda.